Pilar Eyre se sentía tan cómodo en su entrevista con Risto Mejide para el Chester que, después de asegurar que conocía al rey Juan Carlos más que su propia mujer, desveló que puede que no tenga solo tres hijos. Un bombazo del que todo el mundo habla y que ella creía que iba a ser censurado y que no saldría el día de la emisión de la entrevista, algo que Risto Mejide aseguró que no iba a pasar porque no iba a admitir ningún tipo de corte. Tras la noticia, Antonio Montero ha acudido a Sálvame y allí ha hablado de la presunta hija, que, según Eyre, es una persona conocida, de una familia superconocida de la aristocracia española, asegurando que da por hecho que un juzgado se podría plantear una prueba de paternidad hoy día. Pero el periodista no se ha quedado allí. Según las informaciones que yo tengo, no tiene una hija, puede tener bastantes más. Tengo algunas pruebas que se acercan mucho más a esa verdad que a otras cosas. He intentado contrastar esas pruebas y si la gente las viera diría ¿qué más quieres tener? ¿Qué más quiero tener? El ADN, decía Montero. Al ser preguntado por Carlota Corredera por más datos o incluso por algún nombre, el periodista no ha querido aportar nada más. ¿Terminará saliendo algún nombre o se dará alguna pista clave para conocer su identidad?